No vayas a mirar una tontería. Por favor. Llegad a hacer a ti, con su testamento. ¡Tú, a tu testamento! ¡Tú, a tu testamento! ¡Aquí está también la bombilla, guapo! ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué estáis cortos de la mano? ¿Qué van a ver si con su testamento aquí? ¿Van a ver si con su testamento aquí? Sí, con la rola si con su testamento aquí. Cuando aprendas a ser el hombre de la casa, cariño, mejor. Sí, sí, sí. Mejor que subáis una serie de... ...y me molesta. Ya. Mira. 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 un rostro tirale un rostro